Pero lo importante aquí es un proceso que se llama FAFSA, F-A-F-S-A, FAFSA. Esto es como la ayuda precisamente para personas para que tengan préstamos de estudios federales. ¿Qué pasa? Es un préstamo. La ayuda financiera es un préstamo que hay que pagar, no son como scholarships, como becas que son regaladas. Son realmente, son préstamos de ingresos para que persona pueda estudiar. Por eso para aplicar una de las primeras cosas en la forma que te piden de FAFSA es tu número de seguro social. Al no tener un número de seguro social no calificarías a lo que son préstamos. Ahora, repito, son préstamos, no son dineros que sean regalados. Ahora, las becas las pueden buscar independientemente. Hay muchas compañías sin ánimo de lucro que pueden decir, mira, si eres un muchacho de DACA o si eres una persona que estás estudiando para ser electricista o si eres una persona que es de México o si eres una persona que es desde Colombia. Entidades privadas tienen diferentes tipos de requerimientos por los cuales una persona puede aplicar a su beca. Como sea. Entonces, tienes que mirar scholarship. Lo primero es en Google, ¿no? Scholarships para hispanos, para latinos, para personas que vayan a la escuela de leyes. Ese tipo de cosas los empiezas a buscar y haces aplicaciones independientes. Ahora, esos grupos te pueden dar a ti entre 500 dólares, mil dólares, 20 mil dólares. Así, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Es un proceso bastante difícil porque cada tipo de beca tiene un requerimiento diferente. Entonces, a veces te hacen un essay, un ensayo. Entonces, hay que hacer el ensayo y el ensayo para una aplicación. Es diferente del ensayo para otra aplicación. Entonces, es un tiempo significativo que se puede gastar buscando este tipo de ingresos como son. Ahora, muchos de ellos quieren saber que ya estás vinculado a la universidad. Y es allí donde muchas universidades, sobre todo las universidades estatales, tienen requerimientos para dejar entrar a muchachos así no tengan un número seguro social. Les piden un número que se llama el Individual Taxpayer Identification Number. Ese número lo da la IRS y se lo da precisamente a personas que no tengan un número de seguro social, pero están devengando ingresos y quieren someter sus impuestos, como debe ser. Ese número lo aceptan cuando se está aplicando a diferentes universidades, usualmente universidades estatales como lo que es Eastern Washington University, que es una universidad aquí muy cerca de Spokane, Washington, que ayudan a muchas personas latinos, hispanos, que no tengan de pronto el número de seguro social aún. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!